Se que no dicen eso, pero... Si le echas imaginación... ...todo fluye. Ya lo digo yo. Un caza recompensa al solo. Me alegra que solo sea uno. Me tendría que seguir a Atenas entera, pero... ...todo fluye. ¡Ah! 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 Serpientes... ...como las que iban a matar a Metíoko. ...mordeduras. Han escondido el cuerpo. Aunque tengo la impresión de que fue un accidente. Y arriba está el otro. ¡Ah! 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 Los rufianes que atacaron a Metíoko no son el cerebro de la trama. Aquí viven los asaltantes de Metíoko. Pero la carta deja claro que no son solo herramientas. ¿De quién? ¡Ah! ¿Qué haces husmeando en mi casa? Atacaste a Metíoko. Encontré serpientes, la carta de tu amigo y un cadáver. Todo aquí. ¡Ah! Pobre Actis. Conocíamos el riesgo. Conocíamos el riesgo. No hay cambio sin su derramamiento de sangre. Alguien tuvo que daros las serpientes. Os han utilizado. Y quiero saber quién. Es todo un héroe de Atenas. Un títere de Pericles no le detendrá. No seas sombra de nadie. ¿Dónde te vendieron las serpientes? Vale, está bien. En un campamento extramuros. Las venden allí. No es tarde para hacer las cosas bien. Pero tenemos que hacerlo juntos. Tienes razón. No tenías por qué ser clemente. ¿Pero dónde empezar? Empezad aquí. En vuestro hogar. Ignorad a los políticos. Y pensad en cómo actuar. Gracias. Lo intentaremos. Libraré Atenas de vendedores de víboras. Tampoco es plan de asesinarse. Llega Atenas. Tampoco es plan de asesinarse. Al menos así porque sí Al menos así 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 Al menos así